madre mía os fijáis 2 kilos 378 gramos el peso normal de maradona tiene que ser un kilo y medio tío estamos súper gordos hay que hacer ejercicio y comer mejor os voy a explicar es muy común esto en los conejitos mascota sobre todo en los que no hacen mucho ejercicio y en los que comen demasiados premios maradona los premios fuera y a partir de ahora a comer sano vamos a comer muchísimo heno y además vamos a comer también un pienso especial lo más importante para no engordar es la fibra es la hierba el heno daremos varios tipos de los distintos no significa que no coman pero deben comer al 90 por ciento heno y el pienso de elección es un pienso obesity o un pienso dental que son piensos muy fibrosos que les gusta mucho pero que cuesta mucho digerir tienen que estar mucho tiempo roll yendo los y haremos más ejercicio como haremos ese ejercicio fijaos maradona está como una bola está todo el día quieto en casa hay que moverse más macho cogeremos en la terraza de casa y lo soltaremos para que juegue esto es un círculo vicioso cuanto más gordo está más tranquilo te se vuelve menos le apetece moverse y lo que come todo va a la papada y al lomo porque los conejitos engordan fundamentalmente en la papada y en el abdomen en todo el lomo de tal manera que fijaos se nos hace casi una bola de eso nada y también si tenéis ocasión lo sacaremos al parque o a un jardín entonces en ese momento sí que va a disfrutar no pasa nada comer a hierba no hay problema la hierba es fibra y la hierba no engorda por tanto le dejaremos corretear libre por el jardín o por el parque o por el campo para que realmente al ejercicio se mueva y coma menos y ¡Gracias por ver! ¡Fenomenal! Después de todo el ejercicio que ha hecho, ahora ya ha pasado de los 2,3 kilos, que es como una persona que pesa más o menos 125 kilos, al increíble peso de 500 gramos. Incluso ha rejuvenecido. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!